Y si quieres te lo crees y si no, no Los gigantes están esperando Por ejemplo, hay un texto en la Biblia, en Tritunomio, capítulo 32, versículo 37 Un texto escrito por Mesías, inspirado, ¿no? Que dice, entonces dirán, el texto dice literalmente De Tritunomio, capítulo 32, versículo 37 Entonces dirán, se hablaba del futuro ¿Dónde están sus dioses? Aquellos dioses que buscaban refugio dentro de las rocas ¿A qué dioses referían? ¿Y quiénes están dentro de las rocas? ¿Y por qué se esconden allí? Ya saben quién son Están pasando cosas muy extraordinarias en la Tierra Muy extraordinarias, grandes Cada día que te levantas, ocurre algo mejor Algo más grande, algo inesperado Cosas que no habían ocurrido nunca Fenómenos extraordinarios, que la gente no puede entender Metoditos que caen Descubrimientos que salen Revoluciones Temor a una peste mundial Que acabe con la raza humana Temor a una guerra nuclear Hay descubrimientos sensacionales Que nunca habían salido a los puntos Incluso hay polémicas muy grandes Para encerrar a la gente más poderosa de la Tierra En la cárcel Por actos muy criminales Contra criaturas pequeñas Asnatos, pedofilia Crimes, satanismo Y mil cosas más Cada día que te levantas Ocurre algo grande Cada día es 24 horas después Hay algo grande Que sucede Que nunca había sucedido Uno de los casos Que va a dar mucho que hablar Posiblemente uno de los Más extraordinarios de todo el tiempo Es el intento Y que conste Que yo fui el pionero De hace muchísimas años Menos más que tengo referencias Y documentos Y vídeos De hace 20 o 30 años Y yo fui el pionero De muchas cosas Muchas cosas Que nunca nadie habría hablado Una de ellas Los gigantes dentro de rocas Jamás nadie habría imaginado En todo el planeta De pensar que habría dentro de rocas En todo el planeta En algunos lugares Gigantes Perfectamente conservados Sería impensable Eso ni en la fantasía Pero resulta que Al abuso del tiempo De darle yo mucha policía Ahora mucha gente Está declarando Está viendo Que es verdad Y no solo que es verdad Sino que el saco de varios ¿Quién cree que fue el pionero De dar esa publicidad Y esa información? Yo Alberto Canosa El gran monarca Claro Todas estas cosas Como los medios De comunicación Han estado Y están Muy muy controlados Por todas las grandes entes De la oscuridad El cabal Y todo este Sombrero negro Como le llaman Da igual Son organizaciones Muy 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 terroríficas Negras Y no son Por otras partes Los que han hecho Los más ricos de la tierra Y entonces Han tenido un control Constante En los medios de comunicación Para que Tal tema No salga Y sin embargo Ahora La vuelta La tortilla Ha dado la vuelta Y ahora Son ellos Los más perseguidos Y los que con más miedo Tienen A caer en cárcel De por vida Los gigantes Dentro de rocas Eso va a ser Un espectáculo Extraordinario ¿Por qué hay el miedo? Pues muy sencillo Porque Solo una Y hablo de miles En toda la tierra En todos los continentes Hay esa roca Pero no solamente Con gigantes Y con mujeres dentro En alguna roca Y con cuerpos de los demonios En otra Y con cuerpos de dinosaurios En otra Ustedes se imaginan Ahora Ya en la actualidad La UNESCO Y otras organizaciones Y estos ocultistas Y Reyes Y Vaticano Y Logia Y en estas organizaciones Les da terror Que eso se haga público ¿Y por qué les da terror Que eso se haga público? Porque claro Lo que van a averiguar La gente Es que Muchas de esas rocas Han sido adoradas Muchas de estas rocas Con gigantes dentro Y los cuerpos de los padres Con cabeza salgada Los demonios Han sido edificados Castillos Medievales Y catedrales Templo Hermistas Monasterios En la crista De las rocas Y luego Y luego El edificio Ha sido Criado Y construido Sobre ellas Y esa roca Se le ha dado culto Durante siglos y siglos Y lo peor de todo Es que ya va saliendo ¿Eh? ¿Es que va saliendo? Es que se han hecho Sacrificios de niños A millones Durante todo Ahora están saliendo Avalidaciones Arqueológicas Que ya en el tiempo Del Perú Bueno, bueno Allí saquían Sacrificios de niños Brutales De miles de niños Y les sacaban el corazón Los que ya juegan En pirámides Miren debajo las pirámides A ver qué es A ver qué no A que no se Nunca se dirá Y nunca Es un ejemplo Que les pongo Una pista Usted vaya a una catedral Es que es elemental No es que estamos hablando De algo De uno de estos Puede ser No, no, no Usted lo puede ver Tiene el derecho De verlo Cualquier lugar arqueológico Del mundo Usted Ciudadano Donde quiera que viva Tiene el derecho Que parece usted Paga impuestos Como es lógico Para mantener Sus lugares Para mantener Gordos Para mantener Lo que sea Religiones O bomberos O lo que quiera Usted es el ciudadano Que a su vez Es beneficiado De estas organizaciones De policía Bombero Militar Lo que sea Políticos Muy bien Pero usted también Tiene derecho a opinar A ver A ver lo que hay En su país Usted vaya Por ejemplo Esto verá Que el daño Lo perigo mucho Y no le deja Usted vaya En España Digamos Digo en España Lo puedo enumerar En medio mundo Vaya a la catedral A la familia De Godin En Barcelona Usted diga Quiero ver la crista Usted le tiene que dejar Ver la crista Usted está pagando Continuamente Muchos impuestos Millonarios Para nada Claro Bueno No tiene usted Derecho a ver Lo que hay en la crista De esa catedral Se ha costumido Con su dinero Usted tiene El deber De decir Bueno Y la obligación Bueno Si yo me quiero ver La crista Le voy a fotografiar No le dejan No le dejan Es posible Que vea Usted Pueda fotografiar Cualquier parte De la catedral De la sala Familia Pero no la crista Allí hay dos menes Tumbas con gigantes Porque no le dejan Es que Bueno Hay dos menes Por todo el mundo Por toda la tierra En Barcelona Y en cualquier parte del mundo En España Un dos menes En el norte de España Bueno Fíjese que las rutas de Santiago Desde Francia En línea de recta Hasta Santiago Como está de estar De dos menes Justo en línea recta Usted va a ir Dome Y los dos menes Ya son sagrados Hace ya siglos Por la iglesia Hacen oraciones Rituales Y son intocables Le llaman a la iglesia Piedra Santa Que tiene de santo Esa piedra Intenta averiguar Que hay debajo Y ya se averiguar Ya lo saben A ver si le dejan Intenta averiguar Que hay debajo De la catedral De la De Santiago A ver Quiere ver la crista A que no le dejan La crista Intenta ver La catedral De Chartres En Francia Quiero ver la crista Quiero fotografiar No lo dejan Por nada Del mundo O intenta ver La crista De la iglesia De René Sato El cura François Berenguer Que es un multimillonario Ya saben De que No le dejan Bueno Pero que tienen Las cristas No es que son Lugares sagrados Santos Pero que el santo Ni que la dice Yo quiero fotografiar La que yo pago Con mis impuestos Quiero ver Quiero ver La curiosidad Ver la crista Ni en broma Solamente Ciertas personas Escogidas En ciertos rituales En sortís Y verán Y menos Ahí entran Pero usted No lo dejan No ven Algo raro No ven Fíjense que Por ejemplo Ahora Está saliendo A la luz pública Que mucha gente Prominente Que ya se ve Con un pie en la cárcel Lo he dicho Ya se ven En la que están Los listados De clasificados Que van a salir A partir de este año Al año que viene Hay cárcel para miles Relacionados con crímenes Atroces A niños Violaciones Asesinatos Satanismo Bien Pues mucha gente Prominente De estos Quieren De toda forma Y manera Entrar En ciertas Galerías Yo conozco muchas En España Donde hay tumbas No hay debajo de tierra Debajo de tierra Pero en zonas Que como digamos Naves Con hay gigantes No hay esqueletos Gigantes En unas de piedra Pero montones Y luego hay rocas En otras partes de España Dentro hay gigantes Perfectas La roca se hicieron Artificiales Claro Se hizo un agurnar Se metió el gigante Se cerró la roca Herméticamente Y ahí está Esperando Que se salgue Algún día Bueno Ciertas organizaciones Hoy Esto está en internet Está saliendo Y esto Está escandalizado La negociación Blaya Entonces Están tratando De entrar En tumbas Con gigantes Sacar Gigantes Con dos razones Una Con el fin Dice Los padres De los gigantes Los de Feliz Son demonios Ángeles caídas Si yo libero A estos Y los saco Libres Por una parte Cano Populidad Esca La mundial A temorito Me apasiono A todos Los que han adorado Y los delato A todas estas rocas Y han sacrificado A los niños A blontesitos El asunto De los gigantes Es Impresionante No olviden No olviden Que por los gigantes Los nefelinos Vino el fin Del mundo En Noé Lo dice la Biblia Pero es que ahora Vendrá igual Jerusalén Dijo en una profetía En el libro De Evangelio de Mateo Capítulo 24 Versículo 36 Altención Que hace una comparación Exacta Noé En diluvio Con el tiempo actual Así será La presencia Del hijo del hombre ¿Por qué vino el diluvio? Por los gigantes Por los dinosaurios Por la creación bestial Que hicieron los ángeles perigos Que arruinó Completamente La teoría de Jerusalén En el capítulo 6 Hasta el 9 Y algo bien Es interesante Dice que toda la tierra Estaba arruinada Ya no había nada Estamos llegando En una época Fantástica Gloriosa En revelar Todos los simas y misterios Quería Quería Es curioso Que lo que está pasando ahora Es profético Y quería leer Literalmente De la Sagrada Escritura El texto que lo testifica Habrá Del tiempo del fin ¿Qué pasaría en la tierra En el tiempo del fin? Cuando llegara El desorden mundial Y ya El fin del mundo El reino de Dios Viene Una liberación De la razón humana Y la razón humana Animal y ave Y peces sobrevivientes Para que vivan Para siempre En la tierra Dice El texto Literalmente Lo siguiente En Hechos de la Apóstola En el capítulo 2 Versículo 17 Al 20 Me parece Bien Le leo Dice Sobre mis esclavos Y sobre mis esclavas Derramaré algo De mi espíritu Y en aquellos días Profetizarán ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando eso? Pues va a pasar algo más En Iba y ese misterio Con la ayuda de Jehová Dios Lo resolveré ¿Pero con qué fin? Con liberar a la raza humana La verdad Triunfará ¿Y qué va a pasar con la verdad? Con animales, ave, peces y personas Que los va a libertar ¿Para qué? Para que vivan para siempre la tierra Y conocerán la verdad Dice un subristo Y la verdad Los libertará La liberación del reloz humano Se acerca